Para olvidarte a ti Que no supiste Comprender las ternuras de mi alma Es necesario Recobrar la calma Que el corazón perdió Cuanto te fuiste Para olvidarte a ti Que aún me quieres A pesar de tu orgullo Y tus agravios Me embriagaré Sediento de placeres En la pagana copa De otros labios Para olvidarte a ti Para olvidarte a ti Que no supiste Comprender las ternuras De mi alma Es necesario Es necesario Recobrar la calma Que el corazón perdió Cuando te fuiste Para olvidarte a ti Para olvidarte a ti Que aún me quieres A pesar de tu orgullo A pesar de tu orgullo Y tus agravios Me embriagaré Sediento de placer Sediento de placer Sediento de placer En la pagana copa De otros labios Para olvidarte a ti Para olvidarte a ti Para olvidarte a ti ¡Gracias!